hola qué tal amigos bienvenidos a tu canal de reverts vg soy servidor reverts y el día de hoy les tengo el unboxing que ya me llegó hoy 8 de octubre quédense en este vídeo y descubran qué es lo que viene aquí dentro de esta caja que aquí ya pueden ver un adelanto de lo que trata y pues también a lo mejor ya han de haber visto el título del vídeo así que quédense en este vídeo y espero que les guste y bueno amigos vamos a comenzar aquí con este unboxing que espero que sea lo que más o menos me imagino me llegó hoy el día 8 de octubre ya está ahorita enfocado y pues como ven esta caja viene muy peculiar creo que viene desde nueva york y ahorita le quite lo que viene siendo los nuevos o ya está un poquito aquí media chiclosa y bueno pues sin más qué les parece si les hablo mejor se los digo mientras lo estoy destapando para no adelantarme y pues ustedes van a estar viendo lo que viene siendo un proceso aquí trae había visto un tipo de cajas y la primera vez que como ven tiene aquí unas secciones para poderlo destapar pero en sí sí está muy bien sellada unas cuantas más pestañas y ya si me está haciendo sudar me veo bien sellada que está miren va a venir muy bien protegido y que será si abrirá de los lados ya salió déjenme checar este este documento para ver exactamente qué es y pues si es lo que viene siendo la orden de nintendo de américa entonces me la pongo aquí a un lado y miren aquí esto la verdad este va a ser mi primer item que obtengo por lo que viene siendo por los rewards a mi nintendo la verdad tuve mucha suerte y pues les voy a platicar mi anécdota que tuve cuando lo suben primero tenía uno que cumplir unas misiones que eran alrededor seis misiones pero con completar cinco y cuando ellos lanzaran el día se tiene uno que meter a la página de internet y cambiar el código y cambiar el código eso yo estuve una media hora antes de que cuando lo avisaron que era las doce del día pues estuve ahí y alcancé a hacer el redem pero ya después lo único que tuve que pagar fue lo que viene siendo el envío y ahí fue donde no tuve buena suerte porque la página estaba totalmente saturada no lo pude pagar en ese en ese mismo instante que agarre mi código pero ya después más al rato lo intenté y nada la página seguía totalmente saturada a más tarde como unas cuatro horas después le calé igual la página seguías saturada dije pues vamos a ver a ver si tengo suerte o algo porque ya me decía que ya estaba ya estaban agotados y hasta ya viene siendo ya como a las 10 de la noche me volvió a meter a la página y la página estaba ya cargaba bien rápido y todo al darle ya otra vez para para pagar ahí sí me dejó y pues bueno amigos miren aquí la verdad tuve mucha suerte en obtener lo que viene siendo estos pins que son los del 35 aniversario de mario y bueno pues aquí les voy a presentar este label que aquí como ven en la parte de arriba dice super mario 35 aniversario viene en creo que este es italiano sí trae un código aquí miren aquí este detalle de mario allí y puedes sacar este otro lado pues también trae lo que viene siendo que aquí yo sé miren aquí es otro otro label que dice super mario bros 35 aniversario pin set número 1 por qué dice número 1 será que van a sacar más todo ahí para que estemos atentos pendientes y si no pudieron ustedes conseguir este pues estar al pendiente en la página de my nintendo para poder tratar de conseguir los los siguientes y pues aquí en la información dice que solamente es para esperamos a que se enfoque dice que solamente es para promoción y no para venta individual y aquí nos está marcando de 1996 al este año vigente 2020 y dice que es propiedad de nintendo y aquí en la parte de acá debajo dice que tiene sus precauciones y está acá de este lado pues aquí dice maden china y pues la verdad al verlo así no trae ningún ningún golpe como ven en la caja venía muy bien protegido lo vamos a sacarlo aquí de su papel celofán y aquí les voy a presentar me encanta lo que viene siendo el color y miren aquí en lo que viene siendo el super mario bros 35 las palabras están totalmente brillosas y aquí lo que viene siendo un dibujo exclusivo de lo que viene siendo y que no reconoce a nintendo y bueno pues sin más vamos vamos ya a destaparlo y miren acá les presento también esto de aquí de adentro pues viene viene totalmente muy muy bien elaborado lo que viene siendo la caja pero miren y pues aquí yo lo que pagué fueron nada más el envío que fueron cinco dólares y aquí este es el lo bueno miren amigos este es el set de pins el número uno y pues como ven vienen vienen un poco medio desacomodados este es el primer mario el mario 3 super mario word del 64 del super nintendo perdón este es el super mario 2 y aquí está el super mario 64 para el nintendo 64 y bueno pues sin más miren aquí también les presento aquí trae lo que viene siendo una pestañita para poderlo jalar y miren acá trae el igual es el empaque bien en color negro y me encanta lo que viene siendo el detalle del 3 es como un tipo terciopelo bueno miren aquí están y están totalmente pegados con esto esto que me gusta este empaque de aquí de atrás que es como goma y bueno pues aquí se los voy a presentar de uno por uno para que alcancen a ver todos los detalles me encantan y la verdad pues miren si es una es un tamaño grande están están realmente muy grandes no los esperaba así tan yo pensé que iban a venir un poco más más pequeños porque pues como son cinco aquí está el mario 3 super mario world y super mario 2 2 y super mario 64 la verdad estoy muy contento de poderlos de tener la dicha de poder de poder adquirirlos y pues más aquí presentándose los ustedes amigos por si no lo pudieron conseguir pues mínimo aquí ya ya lo vieron a detalle he mirado en internet que ya hay fotos pero no hay no hay un vídeo o ahí si ustedes me quieren ayudar en compartir este vídeo se los agradecería y pues esto fue lo que viene siendo el super mario bros en 35 aniversario son bueno amigos que les pareció este unboxing háganmelo saber aquí en la caja de comentarios que como saben aquí en el canal estamos celebrando los 35 años de vida de super mario bros y pues nada espero que les haya gustado mucho este vídeo ya saben que con mucho cariño los hago los invito a que me sigan en mis redes sociales en twitter facebook e instagram me encuentran como reverts en mi snapchat y tiktok me encuentran como revertscayo así que síganme en mis redes sociales para estar en contacto y miren mis fotografías videos y todo lo que tiene que ver con videojuegos si usted está mirando por primera vez uno de mis vídeos los invito a que se suscriban al canal dándole clic en el botón de suscribir y doble clic en el botón de la campana para que así activen las notificaciones y youtube cada vez que yo suba un nuevo contenido les mando un correo electrónico y así sean uno de los primeros en mirar el próximo contenido que va a estar disponible aquí en el canal así que no olviden darle clic en el botón de suscribir y doble clic en el botón de la campana aquí en la pantalla está apareciendo mi código de nintendo switch para que seamos amigos en esta consola que es ahorita la del momento así que no olviden este es mi código de nintendo switch y también lo encuentran en la caja de información el código así que agréguenme para estar ahí compartiendo muchas aventuras en gameplay y todo lo que tiene que ver con nintendo así que no olviden este es mi código para ser amigos de nintendo switch y también lo encuentran en la caja de información si quieren apoyar este canal aquí en la pantalla está apareciendo mi paypal y también lo encuentran en la caja de información aquí abajo del vídeo por si quieren apoyarlo con lo que viene siendo para mejorar lo que viene siendo mi estudio y también tener más contenido día a día y estar aquí vigente con ustedes que ya saben que con mucho cariño y esfuerzo hago estos vídeos para para ustedes porque sé que les gusta así que no olviden ese es mi paypal y también lo encuentran el link en la caja de información cualquier aportación son bienvenidas se los agradezco de todo corazón también bienvenidos a todos estos nuevos suscriptores que poco a poco ha subido el canal se los agradezco en verdad de todo corazón soy servidor revers y nos estamos mirando en un próximo vídeo bye